La gente de Colombia Si, 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 no, no, no Si, 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 no, no, no Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de bola Y nos vamos con la cumbia La cumbia es algo sana La que baila en tus ganas La cumbia es algo sana La que baila en tus ganas Muévete, muévete, negra Negra, 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 calerona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, 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 calerona Negra, negra, tú si bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Uepa, eh, con muchas arrozura Que yo también lo siento Uepa, eh, con muchas arrozura Negra, 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 calerona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, 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 calerona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando está bailando La gente se amontona Y cuando está bailando La gente se amontona Y te dice gritando ¡Uepa, eh, que negra, calerona! Y te dice gritando ¡Uepa, eh, que negra, calerona! Negra, 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 calerona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, 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 calerona Negra, negra, tú si bailas cumbia Ay, sí, 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 no, no, no Duro movimiento, negra Y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra Muchacho, ven menos cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia ciega era Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia ciega era Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Porque la cumbia emociona La cumbia ciega era Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero Jorge el Patrino Si, no, si, si, no Muévete, muévete Si, no, si, si, no, no Bébete Cumbia, divice La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en mi corazón, posta norte de mi Colombia Y es un ritmo universal este canto de mi cumbia Amén señores y señores Un tema más Nos vamos con las escuelas del norte La música en vivo siempre suena mejor Suena más pesada Y suena mejor Con este tema Nos vamos a dejar en manos de la agrupación en vivo Este tema lo vamos a dedicar para la gente del estado de Rubla Con este nos vamos Dos Tres ¡Era! ¡A bailar la santavitud! ¡Fierta Cali! 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 Salir a bailar, prender la radio, y ahí escucharás el baile del sacadito. Sé que te va a gustar, pero primero el pie chico, y luego lo demás. En Michoacán lo bailan, en Jalisco lo bailan, en Guerrero lo bailan, con mucho sabor. En Colima lo bailan, el estado de México baila, y el Nuevo y el Nuevo lo bailan. En California lo bailan, en Arizona lo bailan, en Nevada lo bailan. Desacadito, y bailen, bailen sin parar, y bailen, bailen sin descansar. Que tierra calico para, el sacadito que recuesta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!